Claro Para mis amigos delincuentes hay muchos en mi Para que amargado en la vida me encuentro Y por seguido como un delincuente Cuyo amargado en la vida me encuentro Y por seguido como un delincuente De vista como el que yo he cometido Lo he podido cometer en cualquier otro De vista como el que yo he cometido Lo he podido cometer en cualquier otro No hay un señor que me tienta en la mano Ni un tribunal que me brinde justicia No hay un señor que me tienta en la mano Ni un tribunal que me brinde justicia De vista como el que yo he cometido Lo he podido cometer en cualquier otro Malito como el que yo he cometido Lo he podido cometer en cualquier otro Eh, 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 eso Así, 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 así Eh, eh, eh ¡Vaile rico! Somos la Jove Tide Derectamente desde el millón salvador ¡Eso! ¡Miren! ¡Miren a todas las lobas y ya se vienen! ¡Lobas! ¡Tenemos que sí! ¡Ey! 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 ¡Penseguimos! ¡Ven! ¿Qué hacer? ¿Qué me lo crees como un chica de creer? Al pasear en su coche Y el martillo en su rato Al sitio barrio dentro Dime que yo sé Que solo como a ti nos sentamos depresos Que así Te comprometido y te Spirit Toda la noche contigo Quieres abrazarte ¿Qué? El rey no adeniciarme, y desde el mar de los cariños yo no puedo ver Que yo no me toque, yo no voy a jugar Yo no voy a decir que en sus cariños yo me a saltar de los huesos Que yo no me toque, yo no voy a jugar Ahora yo no voy a remorar, si no te mando tu madre, te lo dejo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Túme, mi lobo, túme! ¿Qué te hace? 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 ¿Qué te ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Si pudierta! ¡ handlar, cheira! ¡Hey, hey! Mocoκollo suendo Yo como ya,he y testify Yo como ya la luz Si tienes que abandonar de los puestos Yo no voy a lograr, yo no voy a lograr Yo no voy a lograr, yo no voy a lograr Yo no voy a lograr, yo no voy a lograr Producción es Víctor, hay estado Un saludo a la briga de la emisión que da ahí, yo no sé No voy a lograr, yo no voy a lograr Yo no voy a lograr, yo no voy a lograr Yo no voy a lograr, yo no voy a lograr Cintura, 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 cintura El cuello, el cuello, el cuello, el cuello No es eso, eh ¡Eso! ¡Ay que rico!